Hola, quiero mostrarles el ritmo de balada para acompañar las canciones, baladas y boleros. Primer paso, baja con el pulgar. Segundo paso, sube con el índice. Tercer paso, baja con el índice apagando. De esta forma, apaga con la palma la mano. Y cuarto paso, sube con el índice. Entonces sería así. Primero, segundo, tercero, cuarto. Sería un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y seguí, continúa. Para hacer los ritmos de nuestro libro de baladas boleros.